Cuba Información Oír decir al máximo representante de la diplomacia de Estados Unidos, Rex Tillerson, que la llamada Doctrina Monroe ha sido un éxito histórico y que hoy es tan relevante como lo fue el día en que fue escrita, en 1823, parece algo kafkiano. Pero no, estamos en la era de Donald Trump. Hagamos historia. El presidente James Monroe lanzó la proclama de América para los americanos o lo que es lo mismo, Estados Unidos asumía el derecho supremo a intervenir en América Latina cerrando el paso a las antiguas metrópolis europeas. Así es como la región se convirtió en su patio trasero y así es como realizó intervenciones de todo tipo, en República Dominicana, Granada, Panamá, Cuba, Chile, Guatemala, Nicaragua, Haití. Tras el fracaso de las reformas neoliberales en los pasados años 90 y con la llegada de gobiernos progresistas, especialmente el de Hugo Chávez en Venezuela, se produjo un cambio de ciclo histórico en América Latina y el Caribe. Y en 2013, la administración de Barack Obama anunció el fin de la era de la doctrina Monroe. Pronosticó entonces con una enorme hipocresía porque los programas de desestabilización siguieron entre bastidores, una nueva era de relaciones amistosas entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Pero en eso llegó Donald Trump, anunció la construcción del muro migratorio con México y regresó a la política del Big Stick, gran garrote contra Cuba y Venezuela. Ahora la Casa Blanca vuelve a sacar del baúl de los recuerdos la doctrina Monroe. Los países adversarios en esta coyuntura ya no serían las potencias europeas, sino China y Rusia, a los que acusa de ser países predadores de las economías de la región. Algo increíble porque desde el principio del siglo XIX ha sido la economía de Estados Unidos la que ha tenido un papel avasallador en la región, apropiándose de sus enormes recursos naturales. Lo más increíble es que la reivindicación de la doctrina Monroe la hiciera Rex Tylerson unos días antes de su gira por varios de sus países satélites en la región que como México, Argentina, Perú o Colombia, aceptan el papel de obedientes colonias y cumplen su exigencia de cercar y bloquear a Venezuela. Mientras, la prensa internacional calla y otorga.